muy buenas gente que tal como estáis aquí enigma desde hozmaid jugando juegos legacy vamos a continuar por cierto antes de irnos a esta misión principal vamos a venir si os acordáis que en el último vídeo bueno pues estuvimos visitando aquí al en esta tienda de escobas y nos dijo que ya tenía la mejora hecha he aplicado un precio especial para ti en la mejora de la escoba te agradezco tu ayuda en serio o sea que no solo ayudamos a hacer las cosas sino que nos cobra bueno no está mal e incrementa la aceleración velocidad de tu escoba esa escoba te va a encantar ya verás se puede vender escobas las que tenemos esa escoba te va a encantar ya verás tengo que contártelo medio hoxsmith se ha pasado por la tienda a preguntar por las mejoras de escobas sin los datos que me has proporcionado habría tardado el doble en hacer todo esto gracias de nuevo puede que sea ambicioso pero ya he empezado a trabajar en otra mejora más difícil de perfeccionar que la anterior te interesaría volver a unir fuerzas hay un circuito cerca de irondale que la señorita reyes ya ha conseguido dominar me ayudaría mucho a desarrollar la siguiente mejora que probarás allí la primera te lo vas a pensar verdad puede contarme algo más sobre el próximo circuito está a tiro de piedra al sur de hoxsmith con unas vistas preciosas a la montaña el circuito se diseñó para probar la resistencia varios de tus compañeros dijeron que iban hacia allí tienen ganas de ver que ha preparado y melda lo cual me resulta sorprendente teniendo en cuenta que muchos se mostraron reacios a competir contra ella espero que eso no te desanime y decidas probar el circuito igualmente piénsatelo parece que se está superando si puedo ayudar en algo lo haré gracias sé que este triunfo solo marca el inicio de todo lo que puedo aportar al vuelo en escoba ven a informarme tan pronto como puedas e iremos a las carreras y esta mejora de escoba es entiendo que es el equipo claro ah ya me ha puesto vale vale Amén. Antes de irnos... Vale. Pues a las carreras. Vale, vengamos a la misión principal. Vamos a avanzar un poquito. No te conviene acabar en manos de alguien que conoce la maldición. Pues que hay un momento de cerraduras. Nivel 2. Nivel 2. De Migais hay muchos aquí, ¿eh? Mi madre me llamaba. ¡Rebelio! Te doy la bienvenida. Avísame si te puedo ayudar en algo. ¿Qué puedo hacer por ti? Es que la potencia es prácticamente invisible. No entiendo muy bien. Porque al final yo ya tengo el hechizo. Es que si no, me hago invisible. Entonces no acabo de entenderlo muy bien. No sé. Espero volver a verte. Hasta luego. ¡No! ¡Rebelio! ¡Saludos! Tómate tu tiempo y echa un vistazo. Creo que no está bien ajustado el tema de las plantas, pociones y tal. Porque en realidad... Tampoco me veo muy en la necesidad de tener que usarlo. Nivel 3. Nada. ¿Qué es la reliquia a recuperar? Un objeto valioso conocido como el Yelmo de Urtkot. La bruja se consideraba coleccionista y adquirió el Yelmo como un recuerdo. Le daba igual el dolor que eso provocase a los duendes. Los duendes creen que el legítimo dueño de cualquier objeto es su fabricante, no su comprador. Los magos ven las cosas de un modo distinto. Raro es que duendes y magos hayan podido trabajar juntos. Hay innumerables diferencias entre nosotros. Eso parece. Quizá te sorprenda saber que yo no creo que esas diferencias sean insalvables siempre. Por ese motivo estoy yendo hoy contigo a esa tumba. Por cierto, necesito comprarlo en el tema este de Malva. Para poder usar aquí los magos de Merlin. El mago de Merlin. Si, no, no. El mago de Merlin. Ya. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La tumba de la bruja! ¡Qué espanto de sitio, eh! Te deseo suerte con el yelmo. La varita tendría que proporcionarte una ventaja. Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tiene este yelmo que lo haga tan especial? El yelmo de Urdgott es una reliquia antigua, forjada en una época de unidad entre los clanes de los duendes. Inspiraba grandeza, hasta que dejó de ser nuestro. Entonces, se convirtió en algo diferente. Un símbolo de lo que se ha perdido, de lo que nos han arrebatado los magos. Recuperarlo significaría mucho para los duendes y para Ranrock. Ranrock, me estaría agradecido si se lo devolviera. No sabrás que podría estar esperándome en la tumba, ¿no? Al haber involucrado a una bruja tenebrosa, cabe la posibilidad de que te encuentres con los protectores conocidos como Inferi. Esas viles criaturas medran en el frío y las tinieblas. Se las vence con luz, fuerza y, muy especialmente, con fuego. Parece que hay una conspiración entre Ranrock y Rookwood. ¿A qué se deberá? Lo había oído. Cuando los corazones oscuros conspiran, raramente se dejan claras sus mutuas intenciones. Solo puedo especular, pero imagino que la suya es una alianza frágil y difícil. Esperemos que la nuestra no sea así. Todo se ha aclarado ahora que estamos aquí. Espero que nuestra alianza sea provechosa. Te deseo suerte una vez más. Me quedaré aquí, esperando con ansia tu regreso. Vale, como es fuego, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos... Este de aquí arriba. Por favor. Conflicto. y chula esta chula el aga que va esta rebelio esta sellada lumos 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 polillas curioso rebelio lumos lumos por las barbas de merlín lumos 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 Habrá que avanzar más. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Suscríbete al canal! ¡Lumos! 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 ¡Confrito! ¡Lumos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mmm... Pero ese cofre de arriba se tiene que poder coger. Lo que pasa es que no veo nada para subir. ¡Adiós! 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 Lumos Si consigo darle energía, tiene pinta de que podría girar Lumos 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 Hay una polilla grabada Como en la puerta Lumos 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 Un segundo. Bueno. La madre me parió. Me he metido. ¡Rebelio! ¡Rebelio! No hay otro camino. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Está cerrada desde el otro lado. ¡Rebelio! 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 ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Wingardium Leviosa! 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 Creo que aunque me traiga esto... ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Rebelio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Confrido! Debe de haber algún mecanismo para esta puerta. ¡Acción! Ah, que he vuelto aquí. ¿Cómo? O sea, por ahí he subido antes. ¿Qué es? ¿Cómo? ¡Confrinto! ¡Ungente! ¡Protego! 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 ¡Ungente! ¡Confrí! ¡Protego! ¡Protego! ¡Negno! ¡Protego! ¡Inferno! ¡Inferno! ¡Confrí! ¡Protego! ¡Inferno! ¡Confrí! ¡Inferno! ¡Negno! ¡Legiosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Incendio! ¡No! ¡Levíos! ¡No! 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 ¿Más o qué? ¡No! 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 Esto parece aún más complejo ¡No! 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 ¿Por qué no sube? 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 Vale, un segundo y por aquí... ¿Por qué no sube? 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 Las hechizas estas... ¡Lumos! 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 Rodgog dijo que el yelmo estaba en su sarcófago ¡Rebelio! ¡Confrindo! Entendido ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! Un cadáver de Ashwinder Tus compañeros habrán huido con el yelmo ¡A algo no le va a gustar! ¡Confrindo! Se lo enseñaré a Lodgog Sé que hay un mecanismo para abrir esta puerta ¡Lodgog! El sarcófago se había saqueado No encontré el yelmo, solo un Ashwinder muerto ¡Maldición! ¡Se nos han adelantado! ¡Hay que conseguirlo antes de que Rookwood lo use para congraciarse más con Ranrock! Vi uno de sus campamentos no muy lejos de aquí Pero me temo que tendrás que ir a solas Mis días de lucha quedaron atrás Salgo para allá Bien, no hay tiempo que perder Consigue el yelmo antes que Rookwood O perderemos nuestra oportunidad de sacar ventaja con Ranrock Por pequeña que sea ¡Que esos miserables ladrones tengan una reliquia así! Lodgog ¿Qué hacemos respecto a los ladrones del yelmo? Me temo que debemos detenerlos Hay que ir a su campamento y ocuparse de ellos de inmediato Consigue el yelmo antes que Rookwood O perderemos nuestra oportunidad de sacar ventaja con Ranrock Por pequeña que sea ¿Quién viviría aquí? ¿Quién viviría aquí? Vamos a... Permíteme poner fin a tu sufrimiento Dame una palabra de la mano poder Este es la disciplina de todas las comunidades ¡Vamos! Me lo han cerrado aquí, ¿no? ¡Vamos! ¡Acción! ¡Acción! ¡Vilgardium Leviosa! ¿Cómo? ¿Qué mierda ha hecho, tío? ¿Una escalera? Eso es que no me esperaba. ¡Acción! ¡Vilgardium Leviosa! ¡Vilgardium Leviosa! Bueno, 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 bueno. ¡Vamos! 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Con frío! No sé, tengo que tantos misterios. ¿Qué era eso? Ya revisaré los bolsillos. Nadie se escapa de mí. Te encontraré como a un thriller. Al ojo mora. Es que aquí vas, tío. Te encuentras mil cosas, ¿eh? No, 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 no. Ah, mira, ha liberado un conejito. Ahí están los Ashwinders. ¿Cómo? Tío, es un troll. ¡Espulso! 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 creo que a este le da un poquito igual vale ¿dónde está? aquí yo tengo que recuperar a ver, aquí ¿dónde está entonces el gemo ese? bueno, gente, se me acaba el tiempo me quedan 20 segunditos así que si no, os lo contaré en el próximo vídeo donde estaba el gemo porque este va por aquí va a estar aquí, va a estar aquí vale, gente, nos vemos pasa que esto es por Rockwood te vas a arrepentir